La cantidad de personas más o menos ronda las 40. Hay tres cooperativas, en realidad tres cooperativas que tienen asignadas labores en distintos barrios de la ciudad, en unos casos es de limpieza y mantenimiento, hay sobre el barrio Barranquitas, y otras sobre el barrio Santa Rosa de Lima, que están haciendo una tarea de cuneteo y limpieza de desagües. Y una tercera cooperativa que tomó cuidado de coches en la zona del Parque del Sur. Iban a colaborar con el mantenimiento general del parque y también algunas extracciones de basura que pueden estar contaminando el lago. El obstáculo que teníamos cuando proponíamos esta alternativa es que nosotros proponemos un trabajo, o las cooperativas tienen un trabajo remunerado por un periodo de tiempo mayor, digamos, aproximadamente de un mes. Así que estamos viendo con ellos, con las cooperativas, digamos, los que toman a estos chicos, la posibilidad de hacer unas certificaciones de obra de la tarea cumplida semanalmente o quincenalmente. En principio estuvimos conversando con ellos y están conformes con esta situación. ¿Acerca al valor que tenían antes de la percepción en la casa? Sí, nosotros estimamos eso de acuerdo a la cantidad de horas que se prestan por día. En las situaciones en las cuales esa remuneración, entre comillas, no sea lo sustentable, nosotros estamos ofreciendo algún tipo de ayuda complementaria con alimentos y abrigos, digamos, cosa de que la remuneración final tenga todos estos componentes, la parte económica y también una asistencia alimentaria.